Hola a todos, yo soy Esther Ballester y bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo la receta de este delicioso helado vegano de piña, también lleva plátano Se hace en un momentito y está súper fresquito y súper delicioso, está buenísimo amigos Así que vamos a empezar con la receta Para los ingredientes vamos a necesitar una procesadora de alimentos Opcional, unos barrillos o curuchos artesanos de helado Dos cucharadas de ágave, también le podéis echar stevia, panela, lo que prefiráis Pero que sea un endulzante natural y que no sea un endulcorante ni azúcar refinado, etc Que ya hemos hablado muchísimas veces, que es súper malo para la salud Luego 3 a 4 plátanos congelados, piña congelada Dos cucharadas de manteca de coco biológica y 200 mililitros de leche vegetal Así que esta es una receta súper sencillita, como nos gusta, fresquita para el verano Entonces vamos a coger nuestra procesadora de alimentos y vamos a echar el plátano congelado La piña congelada Los 200 mililitros de nata vegetal Dos cucharadas de aceite de coco Dos cucharadas de ágave Lo batimos todo bien y listo Ya tenemos nuestro helado de piña Así que voy a coger un tupper y voy a agregar el helado dentro del tupper Mmm, que buena pinta tiene esto Tiene una pinta, amigos, deliciosísima Fijaros que buena pinta tiene nuestro helado Así que ahora con la ayuda de este utensilio para servir el helado, me voy a servir un heladito Y fijaros que helado más deliciosísimo, amigos Está súper súper rico Así que espero que hagáis la receta todos en casa Si queréis una consistencia más como de helado, os recomiendo que lo metáis al frigorífico Por al menos 4 horas más al congelador y se va a quedar una textura completamente deliciosa Aunque a mí esta que tiene ahora mismo me parece riquísima Fijaros bien Está buenísima, amigos Pero bueno, si os gusta un poquito más congeladito es cuestión de meterlo al congelador unas horitas Así que si te ha gustado este vídeo agradecería muchísimo tu like Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho Tengo un canal de vlogs que se llama Step by Vlogs En el que voy subiendo bastantes vídeos sobre viajes, escapadas, etcétera También algunas recetitas Que espero que os encante Que nosotros os vemos súper súper pronto Que os quiero muchísimo Y que sed muy felices Porque es una orden Adiós ¡Gracias!